Muy buenas tardes, continúa en el Consejo de Medellín el debate del presupuesto municipal para 2017 y con él, el debate también del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, unos recursos superiores a los 300 mil millones de pesos con los que se pretenden hacer realidad. Varios de los proyectos consignados en el plan de desarrollo son 16 obras de gran magnitud para la ciudad, pero como lo dije anteriormente, esos más de 300 mil millones de pesos no alcanzan para hacer realidad estas obras debido a que el monto total de estas supera los 500 mil millones de pesos. Por eso, corporados del Consejo de Medellín, así como la Administración Municipal, han definido desde ayer una serie de obras que estarían dentro de este presupuesto y que son importantes para la ciudad. En conjunto con el Consejo, especialmente ellos quienes deciden cuáles de esas 16 obras son las que van a ir. Tenemos obras como las escuelas de música, cable picacho, plan 500 de seguridad. Sin duda alguna, hay proyectos que se van a quedar desfinanciados y lo mejor es que definamos el 100% de los recursos en unos proyectos estratégicos y que queden financiados en su totalidad. Aunque aún no hay nada definido, la Secretaría de Hacienda de Medellín, así como los corporados que le hacen seguimiento al fondo Medellín Ciudad para la Vida, han dicho que tienen como prioridad la inversión de recursos en la intervención del centro de Medellín, así como en el TPM, el transporte público colectivo de la ciudad, apostándole a un transporte limpio. También dentro de estas obras prioritarias está la intervención a la ciudadela universitaria en el occidente de Medellín. Es prioritaria, la necesitamos. Es una ciudadela que requiere la demanda de tantos bachilleros que salen en esa zona y que no han tenido un espacio cerca. Dentro de las obras prioritarias y que tendrían dinero, inyección de dinero de este fondo Medellín Ciudad para la Vida, aparece la construcción de dos estaciones de policía, una ubicada en Guayabal y otra en el sector de Aranjuez. De momento esto es toda la información, soy Jairo Orozco para Noticias CL Medellín, aquí te ves. Gracias. Gracias.